¡Largaron el gran premio, mil guineas! Sale a hacer la delantera el número 2, Twitter Manía, saca ventaja sobre el 4, Miss April. Por dentro se viene desempeñando el número 1, Mantis Religiosa. Recorren ya los primeros metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el número 2, Twitter Manía va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, Miss April. A un cuerpo lo viene haciendo el 6, Manza Inc. Por dentro viene avanzando el número 1, Mantis Religiosa. Abierta gana terreno el 3, Mecha Corta, cierra la marcha el 5, Pio Jerela. En mitad de Codos Invariantes, con el número 2, Twitter Manía. Marca de camino acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Miss April. Abierta se viene arrimando el 6, Manza Inc. En línea con el número 5, Pio Jerela. Por dentro se viene desempeñando el 3, Mecha Corta, cierra la marcha el número 1, Mantis Religiosa. Las competidoras del Gran Premio, Mil Guineaes en la parte final del codo, y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el número 2, Twitter Manía en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 3, Mecha Corta, más abierta carga el 6, Manza Inc. Por dentro se viene desempeñando el 4, Miss April. En larga tropezada lo viene haciendo el 5, Pio Jerela. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. El 2, Twitter Manía. Pequeña ventaja sobre el 3, Mecha Corta, que insiste abierta a varios cuerpos. Lo viene haciendo el 6, Manza Inc. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 3, Mecha Corta. Por dentro el 2, Twitter Manía. 50 metros finales. Se impone el 3, Mecha Corta. Con apreciable ventaja sobre el 2, Twitter Manía. La tercera posición por el 1, Mantis Religiosa. Y cruzaron el disco.